Con ustedes nuestro economista de cabecera, el querido Julián Denaro. Bienvenido Julián. A este lo conozco. Buenos días Martín, buenos días compañeros, buenos días amigos. Bueno, primero una corrección futbolera. Los perros le mordieron el culo a Navarro Montoya en Chile. En ese equipo de Boca jugaba Batistosa y la Torre, y la Universidad de Chile... ...el título de Libertadores para Chile. Me acuerdo porque obviamente yo tenía interés en que Boca pierda como hincha de River. Año 91. ¿O Colo Colo o Chile? Yo fue Universidad de Chile, si no me equivoco fue Universidad de Chile. Fue el único título de Libertadores para el país Chile en toda la historia. Primero la patria, Julián. Primero la patria, después el movimiento y por otro... Tenía 14 años, tenía 14 años, no me culpes por decir que el movimiento... Bueno, volviendo a... Bueno, sí, primero la patria obviamente, pero bueno, en aquel momento tenía 14 años, no me estoy sentando. Bueno, pero qué lindo jugaba ese equipo de la Torre y Batistosa. Lástima que no pudo salir campeón, porque perdió la final del torneo local con Newell por penales. O sea que un gran equipo de Boca no fue tan bueno. Y otros equipos que no fueron tan buenos... Es el misterio del fútbol. Una parada de fútbol a veces. Bueno, yendo a lo económico, que es tal vez un poco más complicado de hablar en este momento, pero no está justificado para nosotros. Para nosotros, digo, en la mañana de Juan Domingo, que desde hace mucho tiempo venimos advirtiendo, venimos contando que el gran problema que tiene Argentina es el déficit externo. Es el análisis de la restricción externa. Y no de lo que este gobierno, gobierno entre comillas, dice, que el déficit fiscal y demás. Siempre lo hemos ejemplificado de la siguiente manera, ¿no? Es decir, si hay una situación de superante externo y déficit fiscal, el déficit fiscal, que significa que el gobierno gasta más de lo que recauda, se puede solucionar con emisión monetaria, que es deuda interna. Incluso, mucho de ello es deuda intrasector gobierno. Es decir, casi que una cuestión imponitable. En cambio, el superávit externo, es decir, que entre al país más plata de la que sale, genera una cantidad de dinero de la que disponemos el conjunto de los argentinos. Obviamente que a eso hay que preguntarse, bueno, ¿quién se queda con esa plata? ¿No? Que tiene que ver con el problema de la distribución del ingreso del país. Yo prefiero, obviamente, un superávit externo y no un superávit fiscal. Y la contraria, que es a la que ha transformado este gobierno. Porque nosotros, con el gobierno de Alberto Fernández, veníamos de tener un superávit fiscal, pero superávit externo. Y además, una de las herencias saludables del gobierno de Alberto Fernández, que tiene millones de cuestiones para criticar, ¿eh? Pero una de las herencias favorables del gobierno de Alberto Fernández, precisamente era tener garantizado, con el mismo modelo económico, un superávit externo para el año 2024. Y además, incluyendo a la Argentina en el BRICS más, que implicaba un cambio de desdolarización. No dolarización, desdolarización. Es decir, quitar al dólar del comercio exterior de la Argentina. Es decir, estas ventajas, gracias a la parte buena de la herencia del gobierno de Alberto Fernández, este gobierno, Chile, lo ha desecho, lo ha destrozado, lo ha alivinado. Y transformó, entonces, esa situación de superávit externo, es decir, que entran al país más dólares que salen, en déficit externo. Con la apertura de las generaciones, la liberación del comercio exterior, y, bueno, y el no ingreso de Argentina al BRICS, más la no terminación del gasoducto de los Kirchner, y demás políticas hechas por este gobierno. Es decir, el gobierno de Milley es el único responsable de tener déficit externo en la Argentina en este país. Incluso, cuando en los primeros meses festejaban Milley y Caputo, de que estaban comprando dólares, que nosotros compramos dólares, que compramos dólares, que compramos dólares, bueno, estaban comprando dólares. Eran dólares. David Comercial ha dejado la estructura de modelo económico del gobierno anterior, es decir, del gobierno de Alberto Fernández. Claro, eso se acabó. ¿Por qué? Porque, precisamente, la inestabilidad consecuente de... ...deficitario siempre, siempre fue deficitario y siempre será deficitario. Quédate quieto, Quédate quieto, Julián, porque por momentos desaparece tu voz. Si te echas hacia atrás, se te va la voz. Y si te echas adelante también. Así que, quédate ahí. Independientemente... Este... ¿Se escuchó eso de los dólares comprados? No. No. Ah. Cuando festejaba este gobierno que compraba dólares, en realidad era consecuencia de la estructura superhabitaria que había dejado el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, estaban comprando los dólares de la estructura de superávit comercial heredada del gobierno anterior. Lo que pasa es que la inestabilidad resultante de este nuevo modelo económico, que es justamente estructural y característica de cada vez que se puso en funcionamiento este modelo económico librecambista, liberal, siempre genera un déficit del sector externo con, entre otras cosas, como dije anteriormente, la apertura de las importaciones, la liberación comercial y demás. Obviamente lo que no quieren lograr, según las promesas que habían hecho, es la... Y ahora están diciendo, ahora están llorando, claro, porque si sacamos el cepo, entonces se van a ir los dólares. Y si se van los dólares, lo que va a pasar es que va a subir a 1.800 dólares oficial. Entonces eso se traduciría en una espiral inflacionaria, que sería un golpe mortal para la única victoria enunciativa que tiene este gobierno, que es... ¿Qué es qué? Perdóname, que no se te escuchó. La única victoria enunciativa que tiene este gobierno. Es decir, dijeron, vamos a bajar la inflación y dicen que la están bajando. Y mucha gente le cree. Pero si esto salta por los aires, lo único que tienen, que algunos creen, o que algunos todavía creen, desaparece. Con lo cual, bueno, sería un golpe casi inmortal para este gobierno salir del cepo en este momento. Y los ministros a punto dicen que frente a esta situación, en la cual el presidente le pide inflación cero, o que la inflación converja con la tablita esta de Martínez de Hoz, digo, la devaluación 2% mensual que hace el gobierno, lo va a hacer con que sea con más resistencia. A ver, a ver, perdóname. Estás volviendo a perder la voz. ¿Con más? Que sí, que sí, que lástima que no me abrió de vuelta la computadora y por eso tuve que usar el celular. No importa, no importa. Que si para mantener, para lograr la inflación cero, el gobierno tiene que hacer más recesión, lo va a hacer. Si tiene que haber más recesión, va a haber más recesión. Eso también nosotros lo hemos analizado. Sí. De que las dos causas principales inflacionarias son la cambiaria, es decir, que sube el precio del dólar, que lo estaban dejando congelado hasta ahora, ahora se les amplió la brecha al 60%, muy rápidamente, ¿no? Porque, recuerden ustedes, el gobierno de Macri hizo... No sabe, no se escucha nada. Cuando Macri hizo la devaluación del 60%, en su gobierno en el 2015-16, ahí la brecha no se amplió por mucho tiempo. Este gobierno en tiempo récord tiene una brecha del 60% y, como no hay dólares y la situación es de déficit comercial permanente, entonces las distintas presiones hacen que los distintos agentes económicos, como lo llaman ellos, le exijan una devaluación. Ahora, no puede ser una devaluación sin que eso salte a precios. Con lo cual, en este momento hay una intersejada muy grande porque la única, como dije hace un ratito, la única victoria enunciativa que tiene este gobierno, es decir, se prometieron una cosa y algunos creen que están cumpliendo, que es bajar la inflación, desaparecería, ¿no? La cuestión es que, como decía hace un ratito, Caputo, aparentemente, está con esta premisa de que para lograr la inflación cero, si tiene que haber más recesión, habrá más recesión. Y esto también lo hemos contado y lo hemos analizado. Porque sacarle la plata a la gente, es decir, disminuir el consumo de manera estrictosa, lo que hace es quitar justamente una posibilidad a las empresas de aumentar los precios. Entonces, bueno, las dos personas están caminando por la cornisa. Por un lado, porque la devaluación, lo que ha instalado, ya está instalado, la devaluación, esta brecha del 60%, ya ha instalado una expectativa de espiral inflacionaria. El campo sigue sin liquidar, ¿verdad? Exacto, exacto. El campo sigue sin liquidar porque esperan una fuerte devaluación. Entonces, no van a entregar los dólares ahora a 980, cuando el dólar puede saltar a 1.400, 1.500, no se sabe a cuánto. De hecho, el dólar informal en este momento está por encima de los 1.500. Entonces, el campo, los exportadores, ¿no? Los agroexportadores. Claro, claro. Por ahí alguno que está distraído piensa que son los que trabajan el campo, ¿no? Los agroexportadores, los intermediarios, los que extorsionan a los distintos gobiernos... Sí, los que no producen nada, va. Los que solamente ponen guita y sacan guita. Sí, señor. Con la comida de los argentinos, no es el campo, son los agroexportadores, unas pocas empresas que juegan. Con la comida de los argentinos y con la plata de los argentinos. Correcto. Bueno, los agroexportadores no están liquidando justamente porque esperan tener un dólar mayor. Y esta situación, sin embargo, está generando ya una instalación de expectativa inflacionaria que cuando se observan distintos formadores de precios, los grandes y también los pequeños, ¿sí? Las cadenas de precios ya están diciendo esta semana los precios son así y la semana que viene la yerba, la sal, y los fideos tienen otro precio. Entonces, hay un salto ya semanal. No se escucha ahora. Te fuiste. A mi modo de ver, lo que está instalado es una expectativa de espiral inflacionaria. Y por eso los formadores de precios, tanto los grandes como los pequeños también, están diciendo, bueno, la semana que viene la yerba, la azúcar, la sal, los fideos, tienen un nuevo precio. Es decir, ya está instalada la espiral inflacionaria. Y esto, obviamente, también repercute en la expectativa de evaluatoria. Porque si siguen subiendo los precios internos, el billete verde, el billete verde puede comprar cada vez menos. Porque si la inflación es mayor que la devaluación, si hay una inflación, si los precios en pesos suben el 10% y el dólar sube un 2%, entonces el billete verde, el billete de 100 dólares, puede comprar menos que antes. No es solamente que el billete de 100 pesos puede comprar menos que antes, o de mil pesos, como quieran decirme. El billete de 100 dólares también. Entonces, eso genera que si hay una instalación de una espiral inflacionaria, eso se traduzca en devaluación. Y si se traduce en devaluación, eso funcionea aún más la tendencia inflacionaria. De modo que, mi lectura, mi lectura, es que esto va a ser muy difícil de detener. Eso es la mala noticia para el principio de la población argentina que va a aumentar de este modo los niveles de pobreza y de hambre. Ahora, también tiene una buena lectura, una saludable lectura, que es que probablemente esto sea una razón más que alimente la esperanza de que este gobierno vendepatria se termine para poder retornar a la construcción con una patria más justa y más inclusiva, aunque obviamente lo tendremos que hacer de una manera más contundente que las veces interiores. Muchísimas gracias, Julián Denaro. Un abrazo para todos. Feliz Juan Domingo. El escalón y de las finanzas. Feliz Juan Domingo.